hola cómo están yo soy tony y su representante de tequitali para el norte de california más específicamente el norte de la bahía este en esta ocasión les voy a recordar ya les había platicado de ser un plex que es el plex nuevo de tequitali este la presentación que viene viene en aceite en 12 este 12 frascos de aceite los cuales nos pueden servir para una o dos uno o dos trabajos de aclaración este lo vas a poner en tu mezcla de decolorante o de color incluso ahorita en el ahorita les voy a poner cómo se usa les recuerdo ahora que van a comenzar a regresar a trabajar pues va a ser necesario utilizar porque muchas personas se hicieron trabajos en su casa ya sabes van y se compran algo de la farmacia se lo hacen y quieren que tú se lo quites quieren que tú se lo saques y le corrijas todo el desastre que se hicieron bueno pues qué mejor que trabajar con una mezcla de químicos con protección donde puedes extraer color puedes hacer recoloraciones extremas y tienes la protección de el complejo proteínico que a proteger va a reconstruir y va a abrir el cabello este es ser un plex de tequitali y 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